Hola a todas, feliz inicio de semana, que lo que tengamos de justo estudiar hoy traiga una paz verdadera para Eretz Israel, para todos los yudíes del mundo con la Geula Shelema. Hemos oído muchas veces como la gente hace comentarios muy positivos sobre personas, tales como no se queja, es muy difícil hacerlo enojar, nada le molesta, todo se le resbala, sabe aceptar todo, es un tzadik, comentarios que pintan una imagen de una persona muy ecuánime que no pierde los estribos. Y tal parece que así es, sin embargo, esta ecuanimidad tan aclamada de esta persona puede ser que no sea lo que parece ser. Si las experiencias negativas que le enfrenta en la vida realmente se evaporan porque tiene un corazón que sabe perdonar, porque es una persona que sabe operar en un nivel espiritual y emocional elevado, que cuando la gente lo ofenda no se lo toma personalmente y se da cuenta, todo viene de Hashem y después pues se levanta a sí mismo, se da ánimo y sigue adelante, pues está todo muy bien. ¿Pero qué pasa cuando ese sentimiento de negatividad no se evapora, sino que permanece en su corazón burbujeando, hirviendo, fermentándose? Imagínense cuando todavía se dice a mí mismo, no debo de decir nada, me tengo que sobreponer y se convence que realmente ya se sobrepuso y que no hay nada malo, no está pasando ya nada, no hay nada malo en lo que él está viviendo. Ya pasó, pasó, no tiene ningún residuo de la experiencia en su corazón, pues la Torah resulta que tiene un mensaje para él, es en Baikra 19, Perek 19, versículo 17 que dice, no odies a tu, aquí dice tu hermano, a tu prójimo en tu corazón, mientras el odio permanezca en el corazón de una persona, nunca se va a evaporar por completo, va a estar ahí. Va a fermentarse, va a tener una presencia, va a tener una energía en el corazón. Nunca va a haber una conversación en la cual la otra persona pueda averiguar que él causó un dolor y que esa persona se siente lastimada y que no se le ha dado la oportunidad de explicarse a sí mismo qué fue lo que pasó. Si las personas no reconocen que tienen por dentro un conflicto, entonces no tienen la capacidad de hacer las paces con nadie. Entonces no nos engañemos, porque una persona diga ya pasó, no pasó nada, no quiere decir que realmente esté limpio de todo sentimiento negativo hacia el otro. Muchas veces lo mejor es armarse de valor y explicar cómo uno se está sintiendo para poder aclarar todo y así llegar a un real camino de paz. Espero que les haya gustado, nos seguiremos escuchando mañana. Gracias. 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 Gracias.